Yo creo que el titular es evidente y es que Begoña Gómez se niega a dar explicaciones al juez y se niega a dar explicaciones a los españoles que tienen todo el derecho a conocer su opinión y su posición respecto de los hechos que se están denunciando no solo en sede judicial sino también a través del trabajo de los medios de comunicación. Y lo hace amparándose en formalismos legales. Por supuesto todos los españoles tenemos una serie de derechos reconocidos en la Constitución y también Begoña Gómez. Pero Begoña Gómez no puede ser tratada como ha sido tratada de forma diferente con un privilegio respecto del resto de los españoles que tienen que acudir a declarar ante un juez de instrucción. Las medidas de seguridad, las medidas de opacidad, de falta de transparencia, el esconderse algo que ni siquiera tuvo la Casa Real en sus declaraciones en los procesos judiciales en los que se ha visto envuelta. Y por supuesto ningún español. Y además Begoña Gómez se ampara en esos formalismos y se aprovecha de los derechos que se reconocen en la Constitución con una falta de respeto evidente al juez, al Poder Judicial, a las acusaciones personales en la causa y a todos los españoles. Y lo hace y estamos convencidos porque está envalentonada con la posición política de su marido que a su vez está envalentonado con el acuerdo que ha alcanzado con el Partido Popular para el Consejo General de Poder Judicial. Si Begoña Gómez hubiera querido dar explicaciones a los españoles y responder ante el juez con un escrito presentado hace varios días pidiendo el traslado de la querella y en su consecuencia hubiera podido hoy declarar. Es un mero formalismo, es una estrategia procesal amparada en un derecho, repito, pero que pone de manifiesto la falta de respeto de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno.